La extradición se ha cumplido La prensa ya lo comenta Ya se llevaron al tío Ya cambió de residencia Fue muy grande la noticia Porque grande es el que mienta Ya conocen el estilo Ya dos veces se ha fugado Y que por obvias razones Tuvo que ser trasladado A los Estados Unidos El viejo fue extraditado Tenía fiestos el gobierno Por eso estaba la duda Porque coinciden las cosas Cuando del Chapo se anuncia Contra Peña estaba el pueblo Exigiendo su renuncia Y en los Estados Unidos También se escarba la tierra Y puro sobrino de Sinaloa Llegan tocando la puerta Donde se encontraba el Chapo Ya vas a ser trasladado Ya váyase preparando Ahora pa' donde me llevas Joaquín se quedó pensando Tal vez sabía su destino Se notaba preocupado No le dieron la respuesta A lo que había cuestionado Rodeado de policía El señor iba escoltado Ya con esta me despido Me está esperando el avión Que va desde la frontera Con destino a Nueva York Yo ya me lo imaginaba Se cumplió la extradición